Top of the wall. Official Remix. Bad Boney. Mighty. No saquen más atrás, no saquen más nada. Esto se va a quedar con el 2017, daddy. Yeah. Ey, Roshan. Otra botella más que viene pa' la mesa. De todas las baby, ellos las que quieren a esa. Eres mi dioso, siempre habla como sea. Porque yo se lo meto a la que te pichea. Lookin' de niggas de gay. Y yo chingando en un hotel. Y esos que ronquen de ticket. No les clave la mujer. Saben que conmigo no pueden. Conmigo no pueden joder. Vivo la vida como quiero. Mamabicho vivo como un rey. Saben que yo estoy alante. La movie te explico como es. Explotando botella en la disco. Esperando quien venga a joder. Desde los tiempos de yunte. Yo la traigo como es. De la disco pa' largo. Después pa' el avión. A meterla a tu huevo otra vez. Sonando como veterano. Ando con Jay y el de Capetrano. Cabrones, yo empecé anterior. Y ya tengo el booking lleno hasta el otro verano. Mi vida está hecha. Igual que mis putas que todo están hechas. No hay uno más cabrón que yo hasta la fecha. En la calle la línea es derecha. No se te acaba el TikTok como quecha. Le llegan mis indios a Tinosaur con la flecha. Ya no tengo paciencia. Higua puta si corto de mecha. Que me tire to' el mundo. Total Checovillo. Guardian entre cinco. Y como quiera siempre la hecha. Con él no sabe que se me cae la pistola. Mueve ese culo perro con carmela socia. Quiero venirme entre medio de tus tetotas. Yeah. Baby está en toa. Y yo explotando las botellas de shampoo. Mueve ese culo perro con carmela socia. Quiero venirme entre medio de tus tetotas. Yeah. Adiós al 2016. Par de palos. Par de fau pero estamos en ley. Millones de haters y ahora tengo más que sume los de J. Álvarez. Esta gente trata de joder y le sale al revés. Yo tengo un espejo donde tú te ves. Criticar lo que hago y no pongo interés. Mierda en dinero no es falta. Yo tengo blanquitas, morenas, indias como Marta. Soldados en los caseríos que suman 300 como los de Esparta. Girafa me escriben las cartas. Maldito el hombre si confía. Mierda por eso es que desde las frías salgo empistolado por seguridad mía. Querido hater. Oye. Te corro la puta como corre tablo en skater. Yo corro el equipo como Correa Brian Concha jugando pa' los Lakers. Dime por qué tienen envidia. Mierda tú dime por qué tanto hating. Estoy matando desde los 18. 21 y mira todo este rating. Que si tengo problemas mentales. Lo entendí desde que va hacia el banco pa' comprar metales. Ahora diganme en cabrón ustedes tienen planes dentales. Nunca juego papeles de falso. Mi hermano yo mando de abril hasta marzo. Si quiero me alzo. Acuerde a ti je puta que Cristo también caminaba descalzo. Con él no sabe que se me cae la pistola. Mueve ese culo perro con Carmela socia. Quiero venirme entre medio de tus tetotas. Yeah. Baby estás en toa. Y yo explotando las botellas de shampoo. Mueve ese culo perro con Carmela socia. Quiero venirme entre medio de tus tetotas. Yeah. De camino a la villa flotando en la nave con culo no fina. Diamante en el cuello me pesan bastante. Cantante con casa y piscina. Balones en el banco. Y un conmigo de puta con rifles de asalto. Las putas en mi cuarto. Cabrones soy yo el favorito de los narcos. Yo los sigo matando. Manito yo no les doy break. Yo te paso por encima a mi sin cojones. Machar de sangre el escalete. Sigo haciendo dinero. No sabe que es así. Yo me clavo a tu puta la pongo a mamale. Y la mando por de ti. Me querían sacar del juego. Y me puse pa mi. Me fui pa la caleta saco un par de pesos. Y los invertí. Cabrones yo soy intocable. Así que de mí ya no hablen. Yo tengo la ruta. El que le ejecuta a esta altura no vamos a bajarle. Otra botella más que viene pa la mesa. De todas las baby yo es la que quiere a esa. Él es mi dioso siempre habla como sea. Porque yo se lo meto a la que te pichea. Heard this music baby. On top of the wall. Yeah, yeah, yeah. El mighty. It's the gate shaker. Bad Bunny baby. Bad Bunny. El conejo malo. Jay Álvarez el dueño del sistema. Rorschach. Jay Álvarez. Nike Tones. JX. Boydus Fresh. Dicen Lolo ya. Hear this music. We ready. Cabrones son muy tocados. Esto es pa todos mis haters. Pa todos mis fanáticos. Los que ustedes son ocultos cabrones. Conmigo de puta que. Una inteligencia cabrona pa matar gente. Industrieros y portales. Las baby son de nosotros tranquilos mi hermano. Yeah. The official remix. Bad Bunny. Bad Bunny. Yeah. Este movimiento es mío daddy. You know what we do. Yeah. LMP boys. Yeah. Dímelo Merced. Wow. Yeah, yeah, yeah. No, 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 no. Yeah. No, yeah, yeah.